Yo soy Miguel Aguilar, coordinador general de la carrera. Daniel, ya presenta especialmente lo que es esta carrera, es el fin de semana. ¿Quiénes pueden participar? Sí, este fin de semana, 10 de noviembre, puede participar. La idea de esta carrera es que, como vamos por la familia y el deporte en sí, puede participar desde el niño que tiene 3 años hasta el atleta de 65, 60, que aún disfruta corriendo. Todos acompañados de estos topaz, niños chiquitos, todos con su chip electrónico, playera oficial, drive-thin y medalla financiera. ¿Pueden participar tan corredores que no sean arreglos del colegio? Está abierta al público general, está abierta al público general. El año pasado tuvimos una gran aceptación por parte de la gente que corre en la laguna, les gustó la carrera. El año pasado se nos terminaron muy pronto las inscripciones. Estamos en la espera de que cierren las inscripciones pronto, pero aún hay disponibles para todo el público general. ¿Cuánto es el cupo? El cupo alrededor está de 1,250 corredores. ¿Ya con todas las distancias? Ya con todas las distancias. ¿Además de eso van a tener un evento alterno que es un chimpato, ¿verdad? Sí, la idea es que la mamá que no disfrute o que no sea atleta al 100% y que le guste bailar, a partir de que arranca la última carrera, que es la de 3 kilómetros, arranca un zumbatón por parte del zumbatín de Roxport. Entonces la mamá puede estar bailando durante el trayecto de las carreras y al llegar el último corredor, ya sea de 5, de 10 o de 3, en este caso, se acaba el zumbatón. ¿A dónde se pueden seguir? Se pueden inscribir directamente en el club de corredores del rosque con Yayo, en el colegio alemán, en los gimnasios Roxport o en Triestation. Muy buena premiación, ¿verdad? Hay premiación para todas las categorías, dinero en efectivo y hay premiación para ganadores absolutos. Todos en dinero en efectivo, además de sus medallas. Gracias. Gracias a ustedes.